¡Wencho! ¡Gio Silva! ¡Gio Silva! Es tan caliente, pero comienzo a citar Ritmo que prende, viene y va a gozar Viene y va, bon, bon, está caliente, bon, bon, bon Viene y va, bon, bon, está caliente, bon, bon, bon Acércate a mí que te quiero sentir La noche me siente y yo bailo es pa' ti Viene y va, bon, bon, está caliente, bon, bon, bon Viene y va, bon, bon, está caliente, bon, bon, bon Baila, báilame, suavecito amor Siente, siente, soy adicta tu cuerpo Baila, báilame, suavecito amor Siente, siente, soy adicta tu cuerpo Viene y va, bon, bon, está caliente, bon, bon, bon Give me, give me, give me, give me, give me more time Putting in the club, let's get all high Gai, bia, doozy, more champagne Give me, give me, give me, give me more time Nasty, juicy, crazy, freaky, hot Driving Lamborghini, ba, oh la la Shakey, 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 bomba Baby, yeah, forget my love Baby, baby, yeah, turn me on sea Noche tuyo, she I wanna feel you next to me Baby, come on, come on Baila, báilame, suavecito amor Siente, siente, soy adicta tu cuerpo Baila, báilame, suavecito amor Siente, siente, soy adicta tu cuerpo Viene y va, bon, bon, está caliente Bon, 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 viene y va Bon, bon, está caliente Bon, 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 viene y va Bon, bon, está caliente Viene y va, va calce 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 Viene y va, va calce